El camión creo que va solo Lo remato, creo que el resto está dentro de la casa Muerto, abatido Muerto el otro A ver, viene gente, efectivamente Creo que dos teams, pero mucho Huico No escucha Huico No, no está hablando Está ahí, está ahí por aquí La mayoría creo que cayó atrás En el edificio atrás del todo No tienen tienda, así que Eso es un buen paso en los de atrás Yo creo que el juego se me ve diferente, no sé por qué Porque cambiaron la calidad de las cosas ¿De pama? Sí, viene para acá el Bonti Sí, está viviendo 35 metros por izquierda Ahí está Casi muerto Muerto, muerto, muerto uno Vale, bueno Vale 43 metros al frente Abatido Terminado Terminado, vale No me ha quedado el Bonti Ahí hay un trophy Qué mal soy esta mierda 20 metros Está justo bajo usted Ah, está ahí, sí Qué mal estoy viendo este juego, loco No, vaina, pues Ahí quédate coño Mira a ver si se te ha cambiado la resolución Que esas veces pasa Que creo que vienen para acá Y yo va a V, deja para esta Tíralo, tíralo Sí, en bidones en la tienda hay uno cerca Bandera aquí al lado Ah, es que están haciendo bandera Ah, tío el de la bandera Tira uno por la izquierda Te lo remato Gracias Hay uno que tienes por ahí, 2K 33 metros, son dos 43 metros, dos personas, eh Son dos, así que cuidado Están abajo, no están aquí ¿Vale? Uno muerto, es que tengo ahí Mira, ahí tenemos otro team en la tienda Ah, hay otro team, hay otro, eh Es la amenaza Sí, hay más gente, más gente, más gente Alguien ha caído, ¿eh? Sí Estás encima del antejado, creo En tienda Está aquí, está aquí, está aquí He eliminado uno Aquí tengo dos No, estoy flaca Ha batido otro Tenemos en la tienda, cuidado Muerto uno en la tienda Buenísima, yo mate también otro en la tienda 47 metros Por donde estás tú, 2K Ya no me sale Ya lo maté, vale Ahí está uno Sí, sí Ha batido uno Buenísima Buena Te lo remato Ah, bueno, bueno Ya hemos rematado Ahora el ronte Ahora queda en esto Todos están arriba Arriba ¿Dónde? Oa, tío Te lo remato, arrebatado Y el otro está ahí, ¿eh? A ver Se tira Se tiró para el otro lado Vaya, yo he emocionado hasta el otro Muerto el otro Vale ¿Dónde quieren ir a la tienda? Bueno, tenemos ya de todo Mira, este Gulag Ahí está abajo ¿Dol? Sí, ese está a nuestra altura, sí Está bien, está bien Está bien Ahora tiros de arriba Bueno, ahí se va a salir Está en la caja Están muertas Atengo allá Eh, eh, eh ¿Qué coño están haciendo? Ah, se están matando entre ellos Sí Está yo un pulmón para caídas Por lo que vi Me caí, me caí, coño Tienes uno al frente, creo, Wiki Sí, mira, Wiki lo mata Al frente tuyo En el árbol Ah, sí, coño Yo no lo veía, tú Es que estaba camuflajeado Ahí está, está marca Está en la caja, seguro Ahí está, ahí está, ahí está Uno en la caja ¿Uno sale por la derecha? A ver, tú Bueno Solo era este Sí Necesitamos Esto va a terminar más feo, loco Esto va a terminar horrible Hay un coche ahí Está andando ahora desde abajo, parece Quita en marca, por favor Sí, se está andando Se están lanzando Está aquí como loco Mira, mira, el 4, el 4 en la compra No, pero el 4 creo que está bugeado Sí, sí, pero hay gente por aquí Hay gente en la tienda, ahora sí Muerto en la tienda, ya está muerto A ajustar la vida Ha sonado cristal, eh Me suena gente por aquí Por verde Acabo de matar a otro Tenía a Franco, el que matase Sí, sí, sí Otro muerto aquí Otro en esta casa Cuidado, los que están ahí Nada, tío Está aquí Buenísimo Tiro a U, a ver Vale, ese es muerto Los otros están Ahora queda gente en la compra Queda gente en la compra Sí, y viene un camión también Sí El camión creo que va solo Lo remato, creo que el resto está dentro de la casa, eh Sí, va Muerto, abatido Buenísimo Muerto el otro Nos matamos al mismo tiempo Donde hay gente Aquí hay un ninja Mira, aquí vamos Vamos a verde Vale, va Lo podemos esperar aquí, oíste Lo podemos esperar aquí No, no, vamos a por ellos No, pero lo esperamos aquí Se tienen que lanzar ellos Me hago una, eh Me apunta Vayan con cuidado Vayan con cuidado Eso lo jueguen tampoco Vayan con cuidado Vayan con cuidado Vayan con cuidado Vayan con cuidado Muerto este Eh, me dan por otro lado Por la derecha No lo veo No, no, no Conmigo, conmigo Queda uno, 2K El de arriba que se está El de arriba que se está campeando Muerto Buenísimo, va ahí vivo Aquí está muy bien, te digo Eh, no está más mal Tiene que entrar gente de la tienda Acuérdense Y yo, yo llevo ataque, ¿oyeron? Si, yo también Yo también, yo racimo Míralo, creo que lo vi No, no, no Si, si, están viniendo por aquí Están viniendo por aquí Nos quieren gobear Están viniendo por verde Si, míralo Lo veo, lo veo Contento front Un K-1 ¡Vete que le lanzó que ataque! No, no, no Guárdatelo Para cuando batamos a uno Ten marca Sigue en la piedra A mí me ven eh Qué hueco Estan los 3 detrás de esa piedra Vale, tiro ahí racimo, ¿vale? Vale, si, si, si ha abatido uno otro sin placas ha abatido otro viene a la zona eh, ha abatido el tercero aquí, aquí está el abatido del tercero en el avión me he disparado de otro lado no se de donde a ver a ver a ver si los veo están con Franco eh si, tienen la posse ellos tiro ataque para que me puedan apuntar nosotros versus ellos yo creo que veo uno si 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 hay otro les pilla en zona tío el avión sin placas ha abatido uno hay uno ha abatido dos buen p*** muerto buenisimo que grande que grande bueno que partidaza bro p*** eh p*** 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 esto tuvo que ser platino por ahí p*** 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 par p*** 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 ¡Gracias!